Bueno, con motivo de un viento fuerte que ocurrió aproximadamente entre las 15, 30 y las 16 horas, un bote a motor de fibra de vidrio con dos caballos de fuerza, dos HP, se dio vuelta a Campana a la altura de kilómetro 602, o sea, esa es la altura de toma de agua. Bueno, iban cuatro personas a bordo, los cuatro eran menores, venían desde Santa Fe, de la costa de Santa Fe hacia Costa Argentina, y lamentablemente tres tenemos desaparecidos. ¿De qué edades son los ocupantes de la embarcación? Bueno, dos tienen 16 años, otro tiene 17, y encontramos uno con vida, lo encontramos en bajada grande, altura bajada grande, agarrado del bote a media agua, el que derivaba por el canal de navegación, fue rescatado por un guardacosta de la prefectura. ¿Los cuatro son varones? Los cuatro son masculinos, y bueno, estamos trabajando con personal de buzos de prefectura de Rosario, guardacostas de Santa Fe, y los guardacostas propios de la prefectura de Paraná. ¿Se complica mucho la situación con esta tormenta que no cesa? Está un poco complicado, sí, por el tema de las olas que hay, debido al viento intenso y permanente, pero no obstante ello, nos encontramos en el espejo de agua trabajando, con zona de búsqueda actualmente, desde el lugar del lecho hasta bajada grande. Según lo que pudo relatarles, el joven que fue salvado, ¿los demás integrantes tenían conocimientos, podían nadar, sabían cómo manejarse en el río? Tendrían pocos conocimientos de nadar, y no tendrían chalecos salvavidas. ¿Y son todos oriundos de Paraná? Son todos oriundos de Paraná, sí. ¿Qué pudo relatarle el joven a usted del momento en el que se perdió de sus compañeros de barco? Bueno, que en realidad, por una ola grande, había ingresado el agua dentro de la embarcación, comenzó a hundirse y, bueno, tratando de nadar hacia la costa, y ahí es donde fue que ocurre este lamentable hecho. ¿Cómo está el de salud? Él se encuentra bien, fue atendido, derivado de la ambulancia de la hospital San Martín, se encuentra bien, así que está con sus padres. ¿El bote también lo pudieron rescatar ustedes? No, el bote no, por el peso que tenía, por el agua que tenía a bordo, estaba prácticamente que se hundía, el nene estaba agarrado de la fibra de vidrio del bote, del casco, pero es como que el bote se hundía y aparecía, y nuevamente se hundía y aparecía, y por las olas se terminó perdiendo. ¿En qué circunstancias habían salido ellos a navegar? Ellos habían salido a navegar en buenas condiciones de navegabilidad, lo que pasa que, bueno, fue una tormenta que creo que sorprendió a más de uno, pero, bueno, no tuvieron en cuenta, por ahí, al regresar hacia costa de Entre Ríos, la tormenta que se venía, ¿no?, del lado sureste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!